Bueno, estamos, pasamos al año 1972 chicos, uno de los, para mi, ahí con el año 69, con el año 97, uno de los mejores años de la historia de la música Y el disco que yo elegí para hablar de este año, uno de los discos que elegí es mi disco favorito de rock progresivo Lo he dicho varias veces, no tanto porque sea el mejor, reconozco que no sea el mejor, antes que digan, ah, porque este es mi joven Sí, obvio, hay muchos mejores que este, pero a mí musicalmente, a nivel producción, a nivel idea y a nivel joda Porque verdaderamente fue una joda de Anderson esta, Tika Zubrigue es una obra de arte maravillosa y magna Fue la respuesta a las críticas, o mejor dicho, lo que habían dicho los críticos de otro disco mítico como es Aqualung Que habían dicho que Aqualung era un disco conceptual, porque en ese tiempo se le buscaba concepto a todo Y Anderson dijo, ah, quieren un disco conceptual, voy a hacer un disco conceptual Y le hice un disco de una sola canción, contando una historia Una historia, obviamente, llena de burlas, llena de humor y todo lo demás Pero una historia que cierra bastante bien, o sea que es muy interesante de tener la traducción a mano de Tika Zubrigue Pero lo mejor de todo es, a nivel musical, tiene cada momento Tika Zubrigue Es para mí el pináculo del sonido Tull, ¿bien? Para muchos es Aqualung, para mí Aqualung es un disco más tirando al hard rock Tal vez el sonido hard rock sea Aqualung y el sonido progresivo de Tull sea Tika Zubrigue No es que sea uno mejor que el otro, yo prefiero este Y es increíble como con solo uno o dos ideas o tres ideas se va armando el concepto del disco Y va explotando para diferentes lugares Está dividido en dos porque lo tuvieron que meter en dos lados, ¿no? Si hubiera sido un CD, es más, creo que yo tengo... Sí, en el CD que tengo de Tika Zubrigue está en un solo tema Y es la manera que yo recomiendo de escuchar el álbum Porque en CD se escucha muy bien Tika Zubrigue Y bueno, canción favorita que voy a andar diciendo O sea, si se divide en dos partes, la primera parte es bastante mejor que la segunda Porque la segunda pierde un poquito el impacto de lo que es la idea del disco Y a ver, y si le tengo que poner una nota Si no es un 10, es un 9.50 De ahí no baja Porque hay cada momento... No se hagan los vivos, no se hagan los canchidos Para mí es una cosa increíble Es una cosa increíble Cómo suena la guitarra Cómo suena... La flauta, viejo La flauta en este disco es una obra de arte Bueno... Eso sí, eso sí Todo en sí, en general ¿Cómo se muta ahí por el Discord? Bueno, después me dicen Bueno... ¿Quién sigue? Dale, contame, dale O quieren decir algo de esta obra magna increíble y maravillosa Empieza muy bien Después se vuelve una siesta Perdón que sea yo el que lo diga Pero para mí es así No es el primer disco de... Para escuchar de... No, no... El Aqualum para después entrar en... No, no, en lo absoluto este es un disco de entrada de la banda Es más, es todo lo contrario Tenés que... Y no es un disco de entrada del rock progresivo ni a palo, eh Tampoco Están muy metidos en el rock progresivo Para escuchar el disco Pero no es el disco de entrada de la banda Exactamente El Aqualum es más accesible, ¿no? Y también un... También un poquito más estándar El Aqualum Un poquito más estándar Pero bueno Eh... Ale, contame vos Está ahí en Mocado, no sé qué pasó Ale Ale Falleció, lo perdimos, Ale Ahí está, perdón Es que ha habido daño Vamos, para juzgar Conta, Ale Bueno Este disco Bueno, es el... No puedo ser objetivo con esto Porque es el disco de mi vida Fue el... Bueno, lo voy a nombrar primero, ¿no? El Sigues Tardas Eh... Fue el primer disco que escuché Y el único que escuché Durante mucho tiempo, la verdad Unos varios meses Y... No sé qué decir Que no se haya dicho ya La verdad Eh... Un disco impresionante Que sí... Que... Es más Guz sabe que yo mismo Le... He tirado unos cuantos palos Porque tiene algo Que aún no comprendo Porque... Es un disco tan... No, no me acuerdo Detallarlo Eh... A ver Es... Es un disco Que tiene temas que... Sinceramente Si estuvieran en otro lado Serían malísimos Intensi Star Hand unto yourself Is suffraget city Me parece que son temas flojos Sinceramente Hola Hola Hola, hola Eh... Gowis Siempre El C-Stardust Que esos fallos compositivos Se arreglen Es más Con Guz Creo que hemos hablado de esto Bastante Eh... De que es lo especial Que tiene el C-Stardust Que hace que estos fallos De esos temas se arreglen Tiene una aura Tan única Que es... No sé La verdad Le tengo que dar un... Cien mil Un infinito Le doy una nota Infinita El tema que elegí es Eh... Rock and Roll Suicide Me costaba mucho elegir uno Eh... Pero... Es que... Eh... Digamos La... La interpreta... O sea Cómo canta Bowie Es simplemente Eh... Desgarrador La verdad Eh... No sé Es... Me parece hermoso el tema Es para mí Es... Posiblemente Si no es mi... Es uno de mis temas favoritos Bowie Y... No sé Eh... Nota Infinita Listo Para mí Rock and Roll Suicide Es el tema en donde Aprendió a cantar Bowie Así no malo digo Es... No hay otro tema Anterior en el cual Haya sonado tan bien Y después de ahí en adelante Eh... Encontró su voz Digamos ¿No? Además porque En Five Years Es medio como lo mismo La estructura Pero es más teatral No es tan melódica la voz Claro Es ultra Digamos Teatral Gritar Y eso Tal cual Yo me alegro Que Ale Lo haya elegido Porque si no Lo hubiera elegido yo Y es más No lo elegí Para dejárselo a él Porque Sigist Arras También es un disco Que a mí me cambió La cabeza En muchos aspectos Eh... Y me imagino Lo que le debe haber Cambiado la cabeza A gente En el año 1972 Cuando salió Debe ser una locura Pero Si entiendo Que no es un disco Perfecto Que el concepto Lo hace perfecto Que Yo no estoy tan de acuerdo Con que Hang to Yourself Y City Sean malos temas Pero si Si estarían en Alan Zane Sufrirían Y si vos pondrías Temas de Alan Zane Acá estarían descolgados Como si pasa Para mí con el cover El cover no tiene Ni pies ni cabeza En este disco Eh... Pero bueno Hubieran puesto A John I Longly Dancing Que bueno También hubiera quedado Descolgada Pero es un mejor tema El cover Técnicamente Si entra Al menos Si lo ves En el concepto Entra Si Pero Es Tirar demasiado La justificación Para mí ¿No? Que se yo Una pregunta Una pregunta Para una persona Que nunca escuchó Este disco ¿Por qué Hay que escuchar Este disco? Eh... A ver ¿Por qué es Bowie? Ah, no Pero dame Dame otra Dame otra Un ganche Digamos Digamos Como que Eh... Es un disco Que Eh... Es que Es... Llevamos bastante tiempo Creo que todos los temas Es que Llevamos bastante tiempo Intentando Por qué nos gusta Tanto este disco Y creo que es Por un montón De cosas Es que es Digamos Eh... La La interpretación De Bowie A lo mejor No es su mejor Interpretación Pero es Una de las más Únicas Y Que está bien Que se Que le chorea A un montón De gente Pero Eh... Casi No me lo están Vendiendo Eh... Pablo Te lo hago Más corto Escuchame Pablo Te lo hago más corto Primero Porque Eh... A nivel Eh... Historia Es uno de los discos Más importantes De la historia Porque marcó Una manera De hacer música Y que la música Era algo mucho más global Que buenas canciones Segundo Porque Eh... A nivel Compositivo El disco Fluye de una manera Magnífica El concepto Lo importante Del concepto No es Lo que se cuenta Sino Lo... Cómo fluye el disco Digamos Y aparte Porque acá Puedes encontrar Ciertas aristas De principio De protopunk De... Otros sonidos Que iban a marcar La década del 70 Y el tipo Lo está haciendo En el año 1972 Digamos Va para ese lado El tema De por qué Sigistardas Es tan importante O sea También Aparte Digamos El tipo Creó una moda De bueno Un artista Que Iba más allá De la imagen De lo importante Que fue De decir Abiertamente Que era gay En un momento Que no era fácil Hacerlo Y todo lo demás Pero eso es Digamos El maquillaje El disco En la base Es muy bueno Es increíblemente bueno Y digamos Que va para ese lado Y ya que está Pablito El tuyo Contame Bueno Yo Para la segunda tanda Del 72 Elegí Un disco Para mí De la mejor banda De rock progresivo Elegí El Flash Y de Yes Es un discaso ¿No? No hay con qué darle De principio a fin Todos los temas Tan buenos Tiene interludios Ahí entre medio Pero La banda Era muy característico De la banda ¿No? Para mí Es el mejor disco De los 70 De ellos Hay mucha gente Que dice Este Vamos a hacer Otro disco Go for the one ¿No? Pero ese no lo escuchó Nadie No El otro ¿Cómo es? Hay otro disco Que va a ver Ahí va Go to age Pero para mí Este es mucho mejor Y bueno Tiene temas clásicos Como Ronabao El último tema También es muy conocido Pero a mí particularmente Me gusta el tema El short side of the sky Es un tema Que me encanta Y bueno Yo a este disco Le pongo un 10 Para mí Es una de las mejores bandas Esto ¿No? Pero bueno Para mí De todos los discos Que eligió Pablo Este es el mejor De todos Por lejos Fragile Es el mejor disco De Yes Estoy completamente De acuerdo Para mí No No sé Es un disco De pop Pop Progresivo Más que rock Más que rock En cierto sentido Porque Las ideas De las canciones Las temáticas Tiran a un sonido Mucho más amigable Después Yes Y oirá la mierda Verdaderamente Pero Es buenísimo Flash La verdad buenísimo Pablo que lo elegiste Y el tema que elegiste Pero bueno Mirá que Tienen muy buenos discos También No Sigo Muy buenos discos Después Yo digo En la temática De disco Contenido De no meterse Tanto en el Progresivo Paja ¿Entendés? Claro No, no Es muy Muy dinámico El disco Para mí Es una entrada Perfecta Rock progresivo Lo que no dije De Tika Sofric Lo digo este Es la entrada Magna Para meterte En ese mundo Digamos ¿No? Es increíble Eh Así que bueno ¿Tienen algo más Para decir chicos? Escuché una ahí Que no sé Quién fue A mí A mí En lo personal Me parece El disco Más sobrevalorado De Progresivo Tiene muy buenos temas Como Como el primero Y Y el último Pero En general Me parece que El disco En su totalidad No funciona Yo Me convence Mucho más Escuchando canciones Por separado Bueno Más que nada Como Como álbum En sí Digamos Porque la La calidad De las canciones Cada una Por separado Me parece Muy buena En especial Las de 10 Eso es lo mejor Del disco Pero Usa A vos no te gustan Los temas cortos Entonces No No es por No me gustan No me gustan Los temas cortos De 10 Ahí está Eh Sí A ver Y justo quería decir Que los interludios De este disco Tiene uno Creo que es No me acuerdo Si es el El que empiezan Como cantando Medio raro No me acuerdo Si es el El segundo O el tercer tema Eh No me gusta No me gusta Nada Todos los interludios Pero es que es parte De la personalidad De la banda Lo que pasa Sí, sí, sí Puede ser la personalidad No me gusta Es una banda Que juega justo Con las voces No, no Hace música Con las voces Sí, a ver Hay buenas Canciones Donde hacer eso Pero justamente En los interludios Creo que son temas Que si a lo mejor Lo hubieran Digamos Ponele Lo metían Dentro de otro tema Hacían algo así No sé Que se yo Pero así sueltos Entiendo que hayas Temas sueltos Para discos Con canciones largas Para descontracturar Y todo lo que quieras Pero a mí Me pone nervioso La verdad Los temas Cortos Y Justamente De los temas largos Eh So side of the sky Lo que no me gusta Es el interludio Que tiene Porque empieza muy bien La sección de piano Pero termina Perdiéndose Para mí Quitando eso Suena excelente tema Pero es eso Yo hubiera elegido El primero O el último Distance Runaround Es un temazo También Eso es muy bueno Y The Fish El que sigue Creo que es The Fish El que sigue El que sigue Que el sí Sacar los interludios Y todo Están muy buenos Los interludios Son como pases De tema Y tema Pero Es la personalidad De ellos Sí Eso A ver Estamos hablando De interludios De Duran dos minutos Como mucho Sí Dos minutos Ya Todas las demás Canciones Duran entre Ocho Nueve Por ahí Entonces Obviamente Son Digamos No le quita Lo que es Es un gran disco Para mí No sé si es un diez Pero es un muy buen disco Bueno Perfecto Eh Vos Bus Contame Lloremos un poquito Juntos Acá se viene El momento triste Del podcast Vamos a hablar De Cheek Corea Que falleció Hace muy poco Su disco De 1972 Retorno Forever Que Mucha gente Lo toma Como El primer disco De esa agrupación Para mí No tiene nada que ver Con lo que hicieron Después Quizás con el disco Que sigue Sí Pero con lo demás No tiene nada que ver Es un disco Otro disco De un artista Exclusivamente De jazz En este caso Es un Jazz fusión No tanto mezclado Con rock Sino con Con latin jazz Y Bueno La instrumentación Sí puede ser un poco Más de rock Con el piano eléctrico Que es lo que Abunda en ese disco Pero bueno Cheek Corea Es Más que ser un Pianista excepcional Que lo es Lo es Y con todas las letras Es Probablemente El mejor compositor Del género Porque compuso Las mejores melodías Para mí Las mejores melodías De la historia del jazz Y Este disco Tiene una melodía Que para mí Es Probablemente Mi favorita De toda la historia Que es Bueno Ya lo adelanto La de la fiesta Que es el último tema El disco Empieza Muy tranquilo Que es Con el tema Que le da título Al disco Relunto Forever Que dura Unos 12 minutos Y termina Con una Una suite No sé si llamarlo Suite Que es Sometime ago Y la fiesta Que es un tema De 23 minutos Que fue el tema Que elegí Para Para la playlist Para mí El mejor del disco Mi tema favorito De toda la historia Seguramente Y el que mejor Representa a esta hora Y probablemente A su autor Chip Corea Hay dos temas En medio de estos dos Son cuatro en total En medio de estos dos Hay otros dos Que son Crystal Silence Y What game shall we play today Crystal Silence Es Un tema Muy calmado Con Con el piano eléctrico Como principal Protagonista Para mí El peor del disco Y no sé La verdad no entiendo Cómo llegó A ser A ser el tema Más escuchado de Corea Y uno de los más famosos Y el que sigue Es What game shall we play today Que es un Un tema Pop Con Con base ya Directamente Con Unas vocales Excepcionales La vocalista De este grupo Es Muy buena No me acuerdo Cómo se llama Pero Probablemente Una de las Mejores voces Femeninas De la historia Yo A este disco Le chupo las medias Es uno de mis favoritos De toda la historia Y no puedo hacer Objetivo con esto Yo le tengo que poner Un 10 Creo que es El único 10 Que puse hasta ahora Así que Bueno Creo que no tengo Nada más para decir Perfecto Este es el disco Que habías elegido Para el simposio Que habíamos hecho En el Discord Y Me acuerdo Si Fue una gran sorpresa Lo que decís vos La fiesta Es eso Es una fiesta Y es increíble Ese tema Yo recuerdo Que Chip Corea Es un buen artista También Como que Si te gusta la música Chip Corea Te gusta Porque es Un zarpado No bueno Yo recuerdo Que en su momento Cuando Le había puesto Un 8 Porque Principalmente Los temas del medio No me gustaban nada Pero es que Últimamente Creo que estoy Escuchando un poco De más What game Should we play today Me parece genial Porque es eso Es un tema Ultra pop Pero con una base jazz Con una voz Genial Posiblemente A lo mejor Yo hubiera No hubiera puesto Soundtile on Go Porque es Muy largo Y el inicio Soundtile on Go Es quizás Lo peor del disco A mi Que dice Que dice Lo siento A ver Ya cuando llega La fiesta Si Pero el inicio Sontago Pasa que No te gusta Escuchar El contrabajo Del genio Del bajo Soundtile No Ese es tu problema Pero Yo A lo mejor Seguramente Si hubiera sido yo Hubiera puesto Ese tema Porque de verdad Lo estoy escuchando Bastante Y nada Discaso la verdad Genial Bueno Leán Contame vos A ver Que onda Bueno Yo puse uno De los Obvios Dictos de Tenta Según mi opinión Que es Transformer De Lou Reed Que para mi Es un disco Conmovedor Hasta en los pasos De comedia Que tienen Como por ejemplo El final Y Y otras canciones Arranca Hermoso Vicious Me parece Un tema Brillante El lado Lo relaciono mucho Con lo que dijeron Con Paranoid Que el lado Es como El de los hits El que tiene Bueno Vicious Perfect Day What on the What's up Y Serenai Of Love Creo que también Viene en el lado Sí Viene en el lado Y Y el tema Que elegí Fue Make Up Creo que es Porque Los arreglos De visto Que tiene Que me parecen De una elegancia Bellísima Que le dejan Como un Un aire De De una Inocencia Pero como Con una cosa Medio siniestra Me parece Un disco Bellísimo Bowie Atrás Moviendo Los hilos En este Creo que En el que sigue Y creo que En el del vivo También metió mano O por lo menos Hay una inspiración Ahí en el aire En Berlín Estuvo Bowie Sí Sí Un día Que ya estaban Pegados Sí Pero igual Metió mano En Berlín En el aire Ya estaba Todavía estaba La esencia De Bowie Del Duque Yo le pongo Un 10 A Transformer No sé Qué más agregar Que Que tema Has elegido Increíble Hermoso Make Up Creo que era Ahora no recuerdo El que tengo En la mente Es Make Up Yo creo que Este es uno De los discos Más Para mí Es el más redondo De Lou Reed Es el disco Más Mejor cerrado De todos Ahí se nota La mano De Bowie De saber frenarlo Cuando a Lou Reed Se le iba un poquito El tema Y Es increíble Es lo que decís vos Los pasos de comedia Te robo la frase Porque es perfecta Que tiene este disco New York New York Conversation Es buenísima Es buenísima Y ahí está Bowie Con la voz De él Que es muy Muy característica A mí me gusta mucho El último tema Me parece Brutal Good Night Ladies Y bueno Es un disco Que Este sí Que también Mejor Es que Eso es Lo que tiene Transformer Que es un disco Que pasa Por muchas etapas Y vos le crees Todo a Lou Reed Cuando quieres ser Completamente Te atrae Como Perfect Day Que se está moviendo El tipo Le crees Y cuando te estás En una joda Hablando por teléfono Le crees también Y también Quiero Quiero resaltar Que Mucho no se dice Pero está Mick Ronson Detrás del disco También Es tan importante Como Bowie A nivel producción En este disco Pero bueno A ver ¿Quién sigue? Ah Sigo yo Sigo yo Mire usted Con la segunda vuelta Del año 1972 Y vamos a hablar Del mejor disco De la historia La mejor banda De la historia No Hablando en serio Sí puede ser La mejor banda De la historia En eso puede estar De acuerdo Pero Yo voy a hablar De Xenon My Street Que es un disco Yo esto Siempre lo digo Siempre lo digo Es un disco Que solamente Los Stone Podrían haber hecho Y si Y si los Stone No hubieran hecho Este disco No sería lo que es Porque No voy a andar En la mitología De este disco Porque después Le voy a hacer un video Estoy No quiero espoilarme Déjenme Material para los videos ¿No? Pero Musicalmente Es un disco Mágico Por lo que Conlleva No tiene La mejor producción No tiene Las mejores Canciones De los Stone No tiene Las mejores Interpretaciones Vocales De Jager Ni los mejores Sonos de Richard Ni los mejores Arreglos De bajo De Bill Wickman Pero en lo global Es una Es estar Entre ellos Escuchándolo Vibrando Sintiendo Lo Lo El universo Que encierra De sonido El mismo disco Y es Y es verdaderamente Una experiencia Escuchar Exil No en Maestro Y como Ningún otro Disco De los Stone Y como Muy pocos Discos En la historia A ver Elegí China Light Porque es el tema Que más le podés Entrar A Exil No porque Sea el mejor Bien Es el tema Como más Uy Más lindo Es una canción Religiosa Pasada por Whisky Verdaderamente Es eso China Light Como todo El disco En sí Se nota Que hay mucho Vicio Detrás de este disco Y Eso también Es lo mágico Me parece El disco Más sincero Que ha hecho Una banda Por eso Digo que Nada más Los Stone Lo podrían haber Hecho Porque es Una obra Increíble No es redondo Pero Es imposible A mí me ocurre Al menos Si escucho Rock Off Lo tengo que terminar El disco No puedo saltearme Canciones En lo absoluto Con lo bueno Con lo malo Y con todo lo demás Es una experiencia No es un disco Es una experiencia Si ya le tengo De meter una nota Le meto un 10 Por esto mismo Que dije No porque tenga Las mejores canciones Y todo eso Como se puede justificar Un disco Al cual le pones un 10 Tienen algo Para decir De esta joya Ahora Magna Increíble Puro humo No Lea Estás expulsado Del podcast Próximo podcast Somos cuatro Ahí está Somos cuatro No es increíble Lea Puro humo No papá Ojo 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 Diciendo Y si el disco Vuelve a repetir No tiene las mejores canciones Si yo vi el documental Lo escuché Y para mi Discos mejores De los que están Por muchos Yo lo escuché Y no me atrapó mucho No es un disco Ojo ¿Ojo? ¿Otro más? ¿Otro más? Creo que soy el único Que te apoya Los Rollins A mi no es una banda Que tampoco Los Rollins Para mi es una banda De temas Pero bueno En lo personal No Los Rollins Tienen Ah bueno Por eso No Nunca Escuché un disco Que me atrapara Primero El disco Más o menos Que me atrapó Es el otro clásico Como es Creo que se va a terminar De puertas acá Ahí va Ese me atrapó más Y no me extraña Que haya sido Sticky Fingers Pero bueno Son gustos personales También Sí Obvio 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 Aunque no es discutible Que es la mejor banda De la historia No Hablando en serio El próximo podcast Gustavo y Ale Solo Claro Y Buzz Porque no habló Inteligentemente No habló Buzz Está escuchando Una canción Buzz En cosas ¿Qué está haciendo? Está escuchando Billy Evans Boludo En Spotify Lo casé Bueno No bueno No te quería escuchar Hablando Sí Me doy cuenta Bueno Ale Contame Qué onda A ver A ver La verdad No sabía Bien En qué año Si elegir Este disco La verdad Pero tenía que elegirlo Porque es un disco Que siempre Vuelvo a escuchar Porque Me gusta mucho La verdad Es Itapitch Tiene una onda Es que es curioso Porque Digamos que Está dividido En dos partes ¿No? Digamos que Están las canciones Del disco Que son Medio onda Country Rock Con un Poquita influencia Del blues Y luego Y luego La otra mitad Del disco Se resumen Improvisaciones Está Lerbres La menor Que es El segundo Tema Que Digamos Lo bueno Es que Posiblemente sea La mejor Improvisación Porque No se van Tanto Al carajo Como En Mountain Jam Que dura Media hora Y demuestra Que eran Unos Excelentes Músicos Este disco Fue como Medio para Se habían Desintoxicado De la heroína Y Medio Como que En esa Atmosfera De desintoxicación Hicieron Este disco Lo cual Explica Muchas Cosas Y No sé Es Un disco Muy lindo Que Si no Fuera Por la Mountain Jam Que Es una Jam De media Hora Que tiene Un solo De batería De como Cinco Minutos Que se hace Eterna Para mi Sería un disco De diez Porque Los temas Son Una pavada Pero Son una pavada Que suena Muy bien Que se nota Que eran Grandes Músicos Y La Herbrecina En La menor Es Un tema Como Improvisación Muy bueno Porque No se van Al carajo Y Se nota El calibre Músico Pero bueno Creo que ya dije La nota No 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 la dije Un Nueve Casi Ocho Cincuenta Nueve Es que La Mountain Jam Tiene Cosas Muy buenas Pero dura Media Dura Media Hora En la edición En CD En vinilo Duraba No Porque creo Que estaba Divida En dos No Duraba Duraba No Porque estaba La primera Y luego Al final Del disco Como que Estaba Era Venía en doble Y era Como El lado El lado El lado Si El lado C Sería Era La Mountain Jam Complet O sea Peor aún Te comías Una parte Primero Y luego Todo Bueno Yo Te juraría Que es así Bueno Es irrelevante Chicos El tema Este era El que No Me estoy Equivocando Esta banda Me la equivoco Mucho Con Liner Skyner Me pasa eso Es una banda Que no 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 la tengo Muy escuchada Pero Este es un buen Disco Para arrancar No tiene muy buenos Discos La verdad Si Es el mejor Para arrancar La verdad Que si Tienen otros Buenos Discos Este o Este o Al Phil Maurice Ese es el Que en realidad Son los dos Los dos Lo mismo Creo que son De la misma Aquí Ese es el Que escuché Yo que tiene Una canción Que se llama Elizabeth No sé Cuánto Que es Media larga Que es buenísima Es ese Elizabeth We No sé Creo que era así O lo haría que es ese Ese disco Está bastante buena Este no lo escuche Pablo Este para mí es mejor Dale Pablo Seguimos Bueno Seguimos Con Hard Rock En la segunda En 72 ¿No? Sí En 72 Deep Purple Machine Head ¿Qué podemos decir De este disco? Un discaso De principio a fin No hay con qué darle Para mí Empieza y Seguís escuchándolo Y lo escuchás todo No podés Parar De escucharlo Para mí Es Una buena producción Ya hablamos Lo comparamos Con In Rock Para mí Es una Producción Excelente Bueno Yo elegí El primer tema ¿No? Que es el que tiene Más energía Más potencia Pero bueno Este disco Tiene el tema Más conocido De la banda Más conocido Súper conocido En el rock Smoke on the water ¿No? ¿Quién no ha tratado De hacer ese riff En la guitarra Cuando empezás A tocar la guitarra O empezás con ese O empezás con Como Oscar de Nirvana ¿No? Pero bueno Es un clásico Bueno Ponele que Es uno de los Más icónicos ¿No? Bueno Yo a ese disco A este disco Le pongo un 10 Porque tal No hay con qué darle La potencia que tiene La fuerza Es impresionable A mí la verdad Ah bueno No dijiste la nota Sí Dijo Un 10 Ah Es verdad Te acabas de decir Es que No estás escuchando No estás escuchando No la verdad Es que estoy Con problemas técnicos Ale estaba pensando En tirar hate Y no en lo que Estabas diciendo Sí, sí, sí Es que yo estoy Sí, no, no Sí, ha costado Capaz La verdad que El No me gusta nada Nada No es tanto Por el disco Hay cosas Que le puedo salvar Es más que nada Porque no No me atrapa a mí Y para mí Este disco Como suena Me Me molesta Para mí Me molesta El sonido Ya lo escucho Y ya No me agrada Me puedo poner Entre medio De los dos Yo estoy Entre Que me parece Un gran álbum No me parece 10 Me parece Que hay temas Ahí en el medio Que Hasta Smoke on the Water Con todo lo clásico Que es Satisfaction También es un clásico Y es un tema Que Es importante Por la distorsión Que tiene Ahí Smoke on the Water Pasa más o menos Lo mismo Porque es como Digamos El El sonido Característico De un riff De hard rock Y listo Y ya está Lo único bueno De ese tema O lo mejor De ese tema Es que habla De un recital De Franz Zappa Lo mejor Que tiene ese tema Pero Ahora viene Zappa Claro En realidad Lo que Lo que también Me gustaría decir Es que Es un disco Que Siento Highway Star Por ejemplo El primer tema Muestra Lo excelente Guitarrista Que era ¿Cómo se llamaba El guitarrista De Blackmon Tiene solos Increíbles Maravillosos El tipo Tocaba Con una velocidad Inaudita Pero Debo reconocer Que acá Se crea El molde Del Hay metal Que a mi no me gusta Del hay metal De la velocidad Por la velocidad Del sonido Potente Por el sonido Potente Sin cuidar Otras cosas Que ojo Vuelvo a repetir Soy yo el problema No el sonido ese ¿Bien? Entonces Eso No es el Sonido A donde Irían ustedes Es el sonido Que influenció A muchas bandas Que vinieron después Igual tampoco Se puede decir Que es un disco Bien grabado Porque Tiene buena producción Y todos son buenos Músicos No, no, no Pero El disco Si no me equivoco Fue grabado Como en Un hotel Abandonado Creo Y Era como El batero En el medio Y como Uno estaba En otra planta Digamos En el pasillo Claro Digamos No es un disco Que ya desde Lo técnico Se esté bien grabado No sé A mi repito Lo escuché Una O dos veces Tampoco puedo decir Tanto de él Pero es que ya El sonido De verdad El sonido No me gusta nada Y Compositivamente Tampoco me atrae tanto Entonces No lo volví a escuchar A ver Yo lo tengo en vinilo Es un discazo O sea Yo lo escuché Más veces Me parece un disco Increíble Pero es lo que pasa Yo siento que de acá Es cuando el hard rock Se transforma en algo Que a mi tanto No me interesa Pero Aún así El tema Que cierra el disco Space Tracking Creo que se llama O estoy vendiendo fruta Eh Tracking Es Excelente También Excelente Pero también Este disco Tiene el problema De que Todas las versiones En vivo Me gustan más Que las del disco En sí Porque sale Made in Japan Después Ese sí es uno De los mejores Discos en vivo De la historia Pero bueno Yo le sacaría One of the water Ponele Es un tema Escribí todo Pero los otros temas Para mi están Excelentes One of the water Es como el El hit Del disco ¿No? Sí, sí A mi es un disco A mi ahora Haciendo memoria Lazy A mi Mucho no me gusta Me parece Paja En vez de progresiva Baja rockera Pero bueno Es idea mía ¿No? Bueno Bus Vos You Viene El disquito Bueno Disquito fuerte Sí, sí Bueno Volvemos con Con Zappa Como al principio Con el disco Gran Hugo Azul Esta vez Creo que no se publicó Bajo el nombre De los modos Creo que solo Bajo el nombre De Zappa Es Pertenece a una serie De dos discos En realidad Uno que se llama Waka Yawaka Y este Son dos discos De jazz fusion Acá sí Se mete Zappa Completamente En el jazz fusion Y bueno Lo hace No hay mucho Que decir De este disco Porque nada más Quiero suponer Que el que haya Escuchado a Zappa Seguramente Tiene ubicado Como mínimo Este disco Y es Un disco Impresionante La ejecución De todos los músicos Es Creo que Lo mejor De lo mejor Que escuché En toda mi vida Es un disco Que mezcla Justamente Hace algo único Que es mezclar De esa fusión Con el Big Bang Que es Un género No tanto un género Sino un estilo En el que Toca una banda De Diez músicos Como mínimo Que por general La mayoría Son vientos Pero Pero que es una banda Enorme Y que creo que Hace a este disco Mucho mejor Porque a temas Como Que le da título Al disco Y for Calvin Calvin No sé No sé Que carajos Como sigue El título Que son Los dos temas Donde más se nota Esto del Big Bang Porque tiene Ambos temas Tienen Unos vientos Impresionantes Y bueno El tema Que yo elegí Es Bless Relief Podría haber elegido El Gran Guasuel El tema Que le da Título al disco Pero Que es el primero No Nunca entendí Muy bien Es el primero En Spotify Sí Ah bueno Bueno Elegí el tema Que Bless Relief Que es el último Porque Bueno Para mí Es de las mejores Composiciones Estaba por Porque No No es una canción Donde él Donde él Demuestra Lo grosso Que es tocando La guitarra Que sí Toca acá Y Y condimenta Muy bien El resto De la instrumentación Pero No No Sobre satura Todo De guitarra Este es un disco Que Y bien Lo que más Brilla acá Son los vientos Como he dicho Porque es un Disco del Big Bang También Eh Zapa Acá también Muestra Lo gran guitarrista Que es Y en especial Algo que No sé si se menciona Mucho respecto a él El El gran gusto Que tiene Para elegir Efectos Porque los efectos Que usa en su guitarra Siempre En todos Son de lo mejor Son de lo mejor El gusto Que tiene Para los efectos Es Muy bueno Y bueno En Blesser Relief Se nota eso Pero Su guitarra Está más que nada De fondo Es un Ya Lento Digamos No tan Enérgico Como el resto Del disco Pero Bueno Eso Representa muy bien El sonido De la obra Que es un sonido Muy característico Si bien Es un disco Que todo el disco Suena igual Todo el álbum Suena igual Es un sonido Muy característico Y que no se vuelve Cansador Yo nunca volví a escuchar Algo similar En ningún otro disco Y bueno Yo la nota Que le pongo Sus 10 Le chupé Las medias De sobremanera Como siempre Hago con Sabo Y Bueno Creo que nada Más que nada Che Bus Cletus Loco Cletus Cletus Es un Muy buen tema Pero Rompe quizás Un poco El esquema Del disco Cletus Es el disco El tema Más madre Del disco ¿No? ¿No sentís eso? Sí, sí Es como que Está marcado Por el pasado Digamos De Zappa Claro No tiene tanto Que ver Con Con las Otras Cuatro Cansadores Aparte que Es la más corta Por muchísimas Diferentes Sí Yo creo que El álbum azul No está tan bien No No es que no esté tan No está tan visto Por el fan Promedio Va Si existe un fan Promedio De Zappa ¿No? Es Es un disco Que vos sacás Hot Rats Y yo no sé Cuántos discos más De Zappa Están a la altura De Gran Guazú Es muy bueno Gran Guazú Y mirá que yo No soy mucho Del Jazz Fusion Y todo lo demás Yo no soy mucho De eso Pero Zappa tiene algo Especial Que es Tal vez sea Por lo que dijiste Vos Las buenas decisiones Que toma En el momento De los sonidos Que hace Que haya algo Que te atrape Haga lo que hagas Zappa Es increíble Es que Para mí Zappa como guitarrista Lo que lo hace El guitarrista que es Es que A ver Obviamente Es un excelente guitarrista Pero No es que sea Como El gran Guitarrista Virtuoso Técnico Sino que es Para mí Uno de los Guitarristas Más creativos Que existieron Sino el más Si Y tiene todo Porque También el tipo Era virtuoso Muy virtuoso Era el chavo Si 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 O sea No dije que no Pero Yo no pondría Zappa Como entre Los mejores Guitarristas A nivel Virtuosismo Digamos Si eso Digamos Es un valor A tener en cuenta Si Si lo pondría Como para mí O sea La creatividad Que tenía En esto Con el que dice Bus En el tema De los efectos En las pedaleas Todo eso Pero la La inventiva Que tenía Para mí Lo hace Como Dos, cinco Guitarristas Perfecto Terminamos La filación A Zappa O ya está ¿No? Algún día Lo vamos a seguir Tenemos que hacer El Tenemos que hacer Bus El Coso El podcast Recomendando De discos De Zappa No termina más No, no Pero los mejores Qué sé yo Leán Contame vos No termina más Contame vos Leán Que sigue Elegí como Segundo álbum De este De este año Río Grande Moth De los Cici Tops Que es El segundo álbum Si no mal Me equivoco De su carrera Y Me parece Genial El salto De producción Que hay Entre el primero Y este Que Por ejemplo La La batería Suena increíble En este disco Parece un disco Del 72 Suena Mortal La batería De Frank Beard Como por ejemplo En Coco Blue Que me parece Un tema Hermoso Genial También la La producción En general Ayuda muchísimo A la batería Principalmente Y también A la guitarra Y a la voz De Bill Gibson En prácticamente Todo el disco Por ejemplo En Barbecue En el principio En Francine Y en el tema Que elegí Que creo Just Got a Pain Que para mí Es un tema Que les hubiese Encantado Componer A Jimmy Henry O a Led Zeppelin O algún grupo De esa época De hard rock Porque tiene Una fuerza Increíble También Whiskey Mama Que es un tema Increíble Un hard rock Muy bueno Es un disco Simple Que tiene Algunas cosas Como de blues Más slow Que son muy buenas Sugar got Cool After the rain Fallen Creo que es O uno De los De los slow Que está muy bueno Es un disco Muy simple Muy despojado Muy sencillo Que está bueno Como para Desintoxicarse Recién hablábamos De cosas de rock Progresivo O O mismo disco De zapa Que son hermosos Geniales Que amo Pero Por ahí Está una cosa Simple Sencilla Que desintoxicarse Que De tanta Locura Y Y Virtuismo Y Progresismo Y Creo que Un gran álbum Este Río De los Easy tops La nota Podría ser Un 9 Si un 9 Redondo Genial Genial Leán A mi A mi Me encanta La La interacción La interacción De guitarras Este disco No lo escuché Escuché Los dos Más clásicos Pero la interacción De guitarras Que tienen los tipos Es una cosa Loquísima Es increíble Lo que hace Si que las grababa Todas El Bill Bill Gibson O sea Que tocaba el solo Uno de los Uno de los Como que doblaba Si En esta época Estaban afeitados Eso es lo más loco Eran jóvenes Y estaban afeitados Siempre te los ¿Me imaginas viejo?